Fue una operación militar que llevó a los uniformados hasta la parroquia Membrillo en el Cantón Bolívar, perteneciente a la provincia de Manaví. En el sitio existe una vivienda de construcción en madera y caña. Cuando ingresaron los militares fueron recibidos a bala. Por ello, debieron responder en base al uso progresivo de la fuerza. Cuatro sujetos se encontraban en el sitio. Con sus armas de fuego pretendieron acabar con la vida de los militares, pero la experiencia de los uniformados permitió evitar la situación. Es en ese cruce de balas cuando se produjo la baja de Pedro Cristian P., alias Pella, quien era considerado uno de los líderes de una peligrosa agrupación terrorista que opera en el país. Tras el enfrentamiento, los uniformados realizaron el allanamiento del inmueble, logrando detener a tres de los antisociales y el decomiso de varios indicios que relacionan a los aprehendidos con el grupo criminal. Se encontró armamento de largo alcance, de corto alcance, municiones, celulares, diferentes explosivos y radios satelitales. Informó José Morales.